¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro canal. ¿Qué tal? Hoy os traigo otro paquete sorpresa. ¿Qué será? ¿Qué ganas de saberlo? Bueno, y mientras lo desenvolvemos, quiero saludar a los alumnos de primaria del Colegio San Agustín de Valladolid. Y también quiero mandar un saludo muy especial a unos amiguitos que me lo han pedido. A Víctor Fernández de Cádiz, a Rocío Villar de Lérida y a Martina Pérez de Canarias. Bueno, pues vamos a ver. ¡Anda! ¡Otra caja de Megablogs de Pitufos! ¡Qué chula! ¿Cuál me habrá tocado? Es la de Pitufo Perezoso. ¡Me gusta mucho! ¡Qué guay! Está recomendado para niños mayores de 4 años y tiene 18 piezas. La verdad que estos juegos de Megablogs están muy bien, ¿eh? Porque tienen muchos modelos diferentes. Y podemos combinarlos entre sí y jugar cada día con uno y con distintas piezas. Pero bueno, hoy nos ha tocado a Pitufo Perezoso. Así que vamos a jugar con él. Vamos a abrir la caja y a ver qué piezas tiene. Y así vamos a montarlo. Bueno, vamos sacando las piezas con mucho cuidado porque ya sabéis que vienen piezas muy pequeñitas. Y las podemos perder. ¡Uy, cuántas! Bueno, colocamos la caja como siempre detrás para seguir las instrucciones y así saber cómo lo tenemos que montar. Viene una placa verde que es el jardín. Y Pitufo Perezoso... ¡Qué bonito es! ¡Me gusta mucho esta figura! Es muy chula. Es muy chula. Vamos a dejarlo aquí. ¡Uy, que se ha caído! Bueno, luego ya lo ponemos tumbado. Vamos a montar primero la hamaca. Primero un palo. Y luego vamos a poner el otro. Hay que intentar encajarlo bien. No vaya a ser que Pitufo Perezoso se caiga al suelo. Bueno, esto ya va. Seguimos. Ahora ponemos la hoja donde se va a tumbar perezoso. Pues sí que va a estar cómodo, ¿eh? Es un balancín. Este se va a dormir, vamos, en un momento. Pues me gusta mucho a mí este juguete. Mirad qué mariquita más chula. Qué bonita. Vaya color rojo tiene. Me encanta. La ponemos ahí, al lado de Pitufo Perezoso, para que la acompañe. Y una hoja. Y ahora ponemos en el jardín, las setas, las flores. Qué seta más chula, amarilla. Y otra roja. Qué bien. Va a quedar un jardín precioso. Me gusta mucho. Y otra hoja. Qué a gusto va a estar perezoso. Bueno, ponemos la última flor. Mirad qué mariposa tan chula. Es naranja y roja. Qué bonita. Me gusta mucho. Bueno, pues vamos a acostar ya a Pitufo Perezoso. Vaya si esta se va a pegar. Lo balanceamos un poco. Y se va a dormir enseguida. Eso seguro. Bueno, chicos, pues yo sigo jugando. No os olvidéis que si os ha gustado el vídeo, tenéis que darle a me gusta y compartir. Y si queréis ver más vídeos, suscribiros a nuestro canal. Ah, chicos, y no os olvidéis que si queréis que os salude en mi próximo vídeo, tenéis que dejarme vuestro nombre en los comentarios. Y así os enviaré un saludo. Bueno, pues vamos a dejar a Pitufo Perezoso tumbado para que duerma un rato. Bueno, a ver si le deja la mariposa. Que veo yo que está un poco revoltosa. ¡Suscríbete al canal!